Parecieron ustedes, ¿otra vez Grupo Podemos? Parece que viene repetido esto. Pensé que aquí era la línea fundadora y ustedes eran la otra línea del Grupo Podemos. Pero no, entre eso deberían haber anunciado, porque yo pensé, bueno, ya se dividieron, son pocos y encima se dividieron. Y fue muy interesante lo que pusieron, contando los cuatro fundamentos que tenía el Grupo Podemos, además de la historia política, de cómo deriva la existencia del Grupo Podemos, los indignados. Y que en general solemos pensar que el Grupo Podemos nace con la crisis económica del 2008, pero parece que tiene una raíz netamente política y que nace mucho antes de esto. Y entre los argumentos que fundamentan la actividad del Grupo Podemos están, lo que a mí me parece relevante para citar ahora es, el trabajo desde las bases, de abajo hacia arriba, con las asambleas, las mareas y todas estas cuestiones muy interesantes, el trabajo que se van conjugando, que me hacen acordar bastante a las iniciativas y a las que llevaba adelante Artigas en Uruguay. Y lo segundo es la temática de la creatividad. Poniendo un acento en la idea de que todo grupo político que llega a un determinado momento de ser hegemónico, se cree que ha llegado. Y eso vale, dice, para el pacto de la Moncloa, vale para muchos movimientos políticos. Y en general, lo que hay que tratar de incentivar es la idea de que no se ha llegado a nada nunca, que permanentemente los factores que han quedado desplazados van a hacer lo posible para volver a tener el poder. No hace falta decir algo que se está advirtiendo, es decir, nosotros estamos ahora en un momento en que la crisis y el arrebato, el embuje contra el gobierno es fenomenal y va a seguir en el mismo o mayor nivel de intensidad. Pero a mí lo que me sugería esta idea de la noción de creatividad expuesta desde lo político es que el kirchnerismo ha sido en ese sentido bastante creativo, ha ido siempre saliendo de los cauces establecidos y de las políticas correctas, digamos. Y en ese sentido, a mí me parece que la designación de Ricardo Foster para este cargo tan polémico en cuanto a la designación del nombre, afortunado o no afortunado, lo que a mí me parece más interesante es ver cómo va a encarar Ricardo y el grupo que lo acompañe, un grupo que obviamente es carta abierta en alguna medida también, no es el ponente de carta abierta y creo que su nombramiento ha tenido que ver con su accionar en carta abierta, sobre planificar una actividad en donde la creatividad y el planteo de cómo llevar adelante esto va a ser fundamental. En ese sentido, confío absolutamente porque lo conocemos a Ricardo, por sus textos, por sus libros, por su producción intelectual, de que es un hombre muy creativo. Por lo tanto, me parece muy bien este nombramiento de Ricardo. Algunos dicen, más de uno, sobre todo me asombró bastante el campo sindical preocupándose por la movida del campo intelectual, ¿no? Boudi estaría asombradísimo de ver este fenómeno local absolutamente impresionante. Entonces, que me llama mucho la atención de esta idea de que va a... Vuelve a aquella noción de los 70 del entrismo. Los sindicatos están en pánico del entrismo. El leedero que tiene pánico es que se realice la tan temida democracia sindical alguna vez en la historia. Y eso es lo que los tiene pánico en rigor de verdad, ¿no? No solo que le van a quitar a Mollanito los levantamientos de la basura en los municipios, sino que puede entrar una cosa más peligrosa para lo que son las corporaciones. Y ahora quiero decir algo políticamente incorrecto en la Asamblea de Carta Abierta, atento la Nación, atento Clarín, que voy a decir lo siguiente. A mí me parece que confiar, contra el compañero sentado allí, y se lo digo abiertamente, confiar excesivamente en que Cristina tiene la mano de Dios, el dedo de Dios y todo. Esto me parece un exagerato. También a Carta me están llevando más. A mí me parece que... A mí no me gusta Scioli, no me gustó que pusiéramos el motonado. O sea, de la misma manera en que no hablamos de la gorda Carrió, que tenemos una gana bárbara de... Pero no lo decimos. Pero nos reprimimos y decimos, la señora Carrió, o respecto a eso, nos putea y le contestamos con una gentileza, una verónica. Pero a mí me parece que ese comportamiento de Carta Abierta no debe bajar su nivel de la correlación de las relaciones interpersonales en la política. Para instalar otra idea de la política, que no es el ataque furibundo, que cuando no tienen argumentos, el amigo Lanata entra puteando a todo el mundo, a Dios y María Santísima, y nadie, y la oposición política no dice nada, y nadie dice nada. Cristina y Néstor, señores, sean equivocados, porque les traigo una mala noticia, son seres humanos. Entonces, cuando Néstor puso a Jaime en la Secretaría de Transporte, se equivocó, y muchísimo, y causó muchísimo perjuicio al país. Cuando se nombró a Cobos, sea Cristina o sea Néstor, se equivocaron, pero porque nadie es mago, no se podía saber lo que era Cobos. Cristina nombró al Ustó, nombró al Ustó, y ahora se equivocó de cabo a rabo, ahora se ha reivindicado porque va a viajar a Estados Unidos para apoyar el ataque a los fondos buitres. Entonces, los presidentes se equivocan porque son seres humanos. Creo que el rol de carta abierta es generar un clima, ideas, elementos para que esclarecer, y esclarecer, no porque no somos ningún foro de la luz para esclarecer demasiado. Entonces, me parece importante que nosotros, digamos, trajamos aquí para opinar, gente, intercambiar ideas, y no decir este sí, este no desde ahora. Hay gente que está muy ansiosa para encontrar el nombre ya. Llame ya, va a aparecer esto. y entonces encontrar el nombre ya, porque también una esperanza rica. Me parece que algunos dijeron hay que formular diez principios que debe respetar el señor que voy a asumir. Más de uno va a firmar esos diez principios encantados después. Nada, los principios de esos se los voy a olvidar la puerta ni siquiera de la casa de gobierno, la puerta de la casa. Con lo cual, me parece que lo que avalan son las conductas, lo que digan, lo que opinen públicamente y lo que han hecho en su trayectoria. Entonces, a mí no me gusta si voy a ir porque ha tenido muchos comportamientos que los conocemos. Y no, no quiero ir a la historia antigua porque, bueno, si empiezan con la historia antigua, a mí mismo me meten preso. Entonces, yo prefiero anular esa historia antigua y ver lo que está pasando en los últimos años. Y hay mucha gente capaz, Uribarri, Randazzo, están midiendo muy bien en las encuestas, mucha gente. Algunos nos gustarán unos más que otros, pero a mí me parece importantísimo trabajar en una línea en la, por el momento en la ética de los principios y cuando llegue el momento tal vez en la ética de la responsabilidad. Es decir, elegir, porque yo prefiero en última instancia y lo declaro públicamente, levante también la nación. Aunque no me gusta Scioli, prefiero a Scioli y no a Massa. Ahí sí creo que Cristina al poder. Pero yo, yo creo que sería cauto en estas definiciones y, bueno, nada más. Breve tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.